Oh Virgen de Concepción Madre querida de Dios Entre las bellas criaturas La escogida fuiste vos Entre las bellas criaturas La escogida fuiste vos Eres más linda que el sol Más blanca que la azucena Más brillante que la luna Y de gracia toda llena Más brillante que la luna Y de gracia toda llena Oh Virgen de Concepción Madre querida de Dios Entre las bellas criaturas La escogida fuiste vos Entre las bellas criaturas La escogida fuiste vos Tu primer nombre es María Santísimo es el segundo De Concepción el tercero Y abogada de este mundo De Concepción el tercero Y abogada de este mundo Oh Virgen de Concepción Oh Virgen de Concepción Madre querida de Dios Entre las bellas criaturas Entre las bellas criaturas La escogida fuiste vos Entre las bellas criaturas La escogida fuiste vos Vos tenéis dulce señora Remedio muy adecuado Para libertar al hombre Del rigor y del pecado Para libertar al hombre Del rigor y del pecado Oh Virgen de Concepción Madre querida de Dios Entre las bellas criaturas La escogida fuiste vos Entre las bellas criaturas La escogida fuiste vos Ya se acercan los momentos De retirarnos de vos Oh Virgen de Concepción Adiós pues adiós Adiós pues adiós Oh Virgen de Concepción Adiós pues adiós Adiós Entre las bellas criaturas La escogida fuiste vos Entre las bellas criaturas La escogida fuiste vos